Muy bien compañeros, pues gracias por tu asistencia. No, 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 es que agradeces. Damos inicio siendo las 13.20 horas, la sesión 23 de la Comisión de Justicia de Reglamentos, lo que ahora le voy a pedirle a la legisladora Mari que dé el orden del día, por favor. Mucho gusto. Punto número 1, lista de asistencia y verificación del coro. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, análisis y aprobación en general, en lo general, en su caso, del reglamento de promoción y desarrollo turístico del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Punto número 5, entrega de la propuesta del reglamento de capacitación, seguridad, higiene y operación del programa PBR-CD para el municipio de Tepatilán, Jalisco, en Morelos, Jalisco, para su análisis y estudio. Punto número 6, entrega de la propuesta del reglamento de comunicación oficial, internet digital para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Punto número 7, entrega de diagnóstico con relación a la situación que prevalece actualmente en los locales del mercado municipal denominado Centenario. Punto número 8, informe sobre exonto del Congreso del Estado de Jalisco para el efecto de considerar una propuesta para reglamentar la protección de los ciclistas, así como la concientización de ellos. Al solicitar en las realidades del municipio, punto número 5, varios, punto número 6, clausura. Les solicito levantarse una cosa si están de acuerdo en aprobar el orden del día. El punto número 2, lista de asistencia, ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez, ciudadano Salvador Etener Gutiérrez, ciudadana María Jesús Núñez Carrillo, ciudadana Cristóbal González Álvarez, ciudadano Norberto Villegas Jiménez. Somos 3 de 5, por lo tanto tenemos 1. Procederemos al siguiente punto que es la bienvenida a los asistentes, doctor número 3. Bien, pues gracias por su asistencia. Le quedaron un momento de llevar a Madrid, ya nos avisaron a los demás que venían en el camino, y ya nos intervieron en el transcurso de la siguiente sesión que ahora nos ocupa. Podemos pasar al número 4, si están de acuerdo. Dice análisis y aprobación en lo general, en su caso del reglamento de promoción y desarrollo jurístico del municipio de Tepecatlán de Morelos, Jalisco. Este reglamento ya se viene trabajando a los días atrás con nuestro compañero, el licenciado Alfredo Carrillo, por lo tanto, ya una vez dispuesto para su análisis y su aprobación, le vamos a dar los ajustes necesarios que se requieren, con las personas involucradas también en las dependencias que están aquí, también involucradas, por lo cual, si ustedes están de acuerdo, después del análisis y su aprobación, lo podemos aprobar en lo general, para posteriormente en la siguiente sesión traer las pruebas, contundencias, análisis, modificaciones, etcétera, que tenemos que hacer en este reglamento ya como finalizado, para poderlo ya aceptar como en lo particular, poderlo llevar a la sesión de carril. Si ustedes están de acuerdo en aceptarlo en lo general, por lo que ya tiene algunos días ya generado, o si tienen algún comité a respeto, lo ordeno ya está bien. ¿En términos generales de qué trata? ¿Qué trata el reglamento de reglamento de esto? En términos generales, este reglamento de promoción, desarrollo turístico, habla de la normatividad de todas las empresas que quieren laborar o que hacen labores de turismo, dentro del municipio de Pecapital y sus delegaciones, las normas de aquellas personas también, que nos va a requerir como guías turísticos, las zonas hoteleras, toda la zona quiere que sea debidamente identificada como zona de turismo. Dentro de todo el reglamento habla de ese tipo de normas. ¿Y en consecuencia de qué fue la presión de la encargada de turismo? ¿Y en consecuencia de qué fue la presión de la encargada de turismo? ¿Entonces se han ido trabajando supuestamente? Creo que esto se había entregado con anterioridad. El doctor, gracias, mi pedido. Gracias. ¿Y esto se había entregado con anterioridad? Y yo pidió que si lo podíamos dar nuevamente, no hay algo más. Sí, de hecho se entregó en la sesión anterior. De hecho fue un exhorto que se manejó a parte del Congreso del Estado, porque no tenía ningún reglamento de turismo. No existía desde la generación del 2003 y eso no existía de turismo. No existía. ¿Y en el Congreso? Es que hubo dos camadas de reglamentos. Uno desde el 2003, casi al final, se empezaron a obligar que no es un estado que tuviera reglamentador de la presión pública o de la UNICEF. Entonces este no existía. ¿Con el fin que había varios? Sí, porque fue la primera cosa. De hecho también menciona unas partes, es mucho, si se fijan es mucho, le vamos a dar una ajustada, porque en algunos casos se repiten algunos conceptos. Entonces este reglamento para mí en los personales está un poquito pesado. Es un reglamento, vamos, Anquetepa está muy grande como municipio, pero es un reglamento como para un avalador, para bajar a unas ciudades que no es tan grande, donde existen demasiado lugares turísticos. Entonces, Anquetepa está muy grande, tiene muchos lugares turísticos que visitan, tiene comercio también. Sin embargo, considero que está muy, 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 exigamente extenso y le vamos a dar una ajustada, claro, acorde a la ley y al exorto que nos hizo el Congreso del Estado. Entonces, como ya se había visto para su análisis, si están ustedes de acuerdo en aprobarlo en general, ya posteriormente ya invitamos a las personas correspondientes para que nos den su punto de vista e ir ajustando. ¿Algún comentario? Bien, propongo su consideración, cuando estén de acuerdo en aprobarlo en el ordenado, la voz de la ley y al exorto. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Ana María, pasamos al siguiente punto. ¿Alguna de 5? ¿Alguna de 5? ¿Alguna de 5? ¿Alguna de 6? ¿Alguna de 5? ¿Alguna de 5? ¿Alguna de 5? ¿Alguna de 5? Se entrega de la propuesta de reglamento de capacitación, seguridad e higiene y declaración del programa de PBR y SED para el municipio de Particular de la Comunidad de Calixtro para su análisis y estudio. Bien. El PBR y el SED, aquí, si cabe mencionarles, son reglamentos que bien ya nos pidió el gobierno del estado también, junto con el paquete donde se está trabajando con el plan, con el que se vea mayor, con tesorería, en transparencia. Son los que nos califican de manera general todas las actividades adentro a mí, con el gobierno municipal, con el plan. Entonces, bueno, de saber que el servidor estuvo anteriormente en la coordinación de capacitación, me tocó organizarlo y checarlo. En términos generales, se adapta, es uno de los gajos que se complementa con los demás reglamentos que tienen que ver con transparencia. ¿Este es de los que comandan ya rápidamente como machotes? No, de hecho, hubo una propuesta del servidor Cristóbal a raíz de la... Recuerda que se aprobaron un paquete de lineamientos y reglamentos de parte de tesorería una vez que se inició lo de la red de disciplina financiera, es una serie de lineamientos y de reglamentos que lo están utilizando como... lo están integrando como municipio piloto para este esquema. Entonces, está pidiendo toda la inmunoturidad. De hecho, hay todavía siete reglamentos más u ocho para integrar este pacote. Entonces, es parte de ese esquema. Y este reglamento de alguna manera se adapta a las necesidades del municipio. Claro, que es un municipio también. Que dicho de otra, dicho de una manera práctica, es como un reglamento de operación interna del municipio en cuanto a seguridad del empleado, de higiene del empleado de todas las instalaciones y de mejora continua y de resultados y de eso. Mira, lo que pasa... Indicadores de resultados de los empleados. si recuerdas, o recuerdan anteriormente era presupuesto base cero. Entonces, de dos, tres años recién iniciaba la administración empezaron a utilizarse, empezó a salir mucho de ver que lo que es el presupuesto base a los resultados. Ahora ya no es pedir la dama para ver qué alcanzo. Ahora es hacer un proyecto fundamentado, justificado, cuánto se van a beneficiar de él y si es viable, pero acepto, obvio, de acuerdo a la capacidad que se tiene para el dinero que te van a otorgar para ese proyecto en todas las dependencias del municipio. Entonces, y ahora nos califican precisamente por eso. Puedes pedir un millón de pesos para algo, para lo que sea, para un buen proyecto y es bueno para cuantas gente beneficies. Lo que pasa es que en el presupuesto como tradicionalmente se maneja, yo te pedí un millón de pesos y si no me lo gastaba o me he quitado el programa al 100%, el jefe, el coordinador o el director de dependencia hacía la percepción de que ese dinero ya era suyo, que se lo habían presupuestado y buscaba ocupar otras cosas. Puedes decir, a ver, este es tu proyecto, no lo ejecutaste, ese dinero se va y se resigna o se votó. Sí, sí. Entonces, en subexercice. Así es. No me haces el resultado, pues se te va. Y aparte, pues, estás sujeto de revisión, o sea, con todo lo que implica la ley, con todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Entonces, el paquete y el proyecto que está presentando Transparencia, no sé si recuerden ustedes que se crió la, la, el UT, que es el, que es el responsable de llevar a cabo todos los reglamentos que se van mirando unos con otros. Entonces, el PBRC, que es el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño, eso ahorita está, está muy de moda. Ya lo que viene el gobierno estatal y el Congreso del Estado están pidiendo Transparencia y son los que nos califican precisamente en qué te gastaste el dinero, si fue viable, si realmente fue un buen proyecto, si lo llevaste a cabo con los lineamientos que tú hiciste. Entonces, por eso, aquí se ven algunas dependencias que están involucradas y la, por ejemplo, así rápidamente te puedo decir en el artículo 22, dice, en la página número 5, dice, las dependencias que deberán estar involucradas de manera directa y con responsabilidad dentro de la Administración Pública Municipal en materia del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación de desempeño y serán las siguientes, Hacienda y Tesorero o Tesoraría Municipal, Instituto Municipal de Planeación, Coordinación de Capacitación, Seguridad de Higiene, Proveduría, Contraloría y faltan otros dos más, Unidad Municipal de Transparencia y la Catedral de Personal, que aquí sería Oficialía Mayor. Entonces, este reglamento de capacitación ¿a dónde va? En que el custodio va a la redundancia, por suerte me tocó llevar a cabo los cursos de PBRC que en ese momento se estaban llevando de manera urgente. Coincidió pues que estoy aquí, sin embargo, estos cursos llamábamos nosotros a la mayoría de la gente que era necesario que supieran el conocimiento y el desarrollo de estas herramientas de trabajo para llevar a buen fin sus proyectos. Había algunos que no asistían por alguna razón, yo no voy a mentirar a nadie, ni es ministro ni es que para hacerlo. Simple y sencillamente que si era de urgencia, por alguna razón, no diste, no alcanzaste, saliste a cuarenta, tenías otro trabajo relacionado con tu tema, no asistían. Entonces, para mí era importante que supieran ese curso, la ley de transparencia, la ley, todas las leyes relacionadas con los de PBRC, vimos algunos cursos, entonces, eso no te tiene una responsabilidad. Por eso me pidieron hacer este reglamento para que de alguna manera también vienen aquí sanciones para la persona que esté obligada, los representantes que están obligados a asistir exclusivamente a esos dos cursos, a la PBR y al DCE, que son los dos que nos van a marcar el camino de los proyectos ejecutados en tiempo y en forma y obviamente para cumplir con el objetivo de cada dependencia que tiene más secreta la que puede crear. Esto igual está bien sencillo, está muy objetivo, muy claro, aquí nada más apostaríamos cualquier detallito, igual yo les pediría también aceptar a los general si están de acuerdo o si tienen alguna pregunta por favor de manifestarla. Se tiene nada más la recepción de entrega. Entonces que esté a favor de... No, este no se vota, es de entrega de la propuesta. Este como su primera lectura se puede decir. Sí, para su análisis. Bien, pues, estén de acuerdo con lo de manifestarlo. Es que no se vota, ¿no? No se vota. No se vota. Sin una entrega. Bien, lo tengo aquí como número 7, hay una corrección porque falta un número consecutivo, pero es la entrega de propuesta del reglamento de comunicación oficial y de internet digital para el municipio de la ley. La entrega de la ley. Gracias. Corren las amonestaciones. Es algo así. Ay, perdón, es algo así. ¿Qué es el análisis de Norberto? Bien Este es algo algo parecido al anterior es un herramienta de comunicación oficial interna, tal como lo dice donde se ponen los motivos el propósito general y la aplicación de los conceptos y el uso de los medios electrónicos igual si se fijan está muy sencillo Bien Este es de observancia interna ¿Qué es el análisis de Norberto? No puedo ser un solo ¿Qué invitamos a usar? Eso ya es ¿Qué es el análisis de Norberto? ¿Ceo se sabe? ¿Ceo se sabe? Muy nostálgico ¿Ceo se sabe? Sí, sí Adelante ¿Qué es el análisis de Norberto? No mentiras Bien Bien, para este caso le voy a ceder la palabra a la rectora Amari es nada más para dar cumplimiento en cuanto a la comisión de reglamentos a la definición de los retidores, el licenciado Alejandro el proyecto para remanergar el diagnóstico para posteriormente trabajar en el reglamento entonces hace dos sesiones en la comisión quedó asentado yo todavía no entraba, no me integraba como regidora de la comisión entonces viendo el acto anterior ya checamos y vimos que tenemos ese dato pendiente por lo tanto les solicito de favor a la regidora Amari Gómez si tiene algún comentario al respecto, esto es para dar cumplimiento al punto que quedó pendiente Sí, buenas tardes, gracias esta solicitud se presentó a raíz del pendiente que tenemos con la regularización de algunos puestos en el mercado y la solicitud de ustedes era, precisamente saben, la situación real actual en el mercado en este reporte menciona adeudos los mercados que están trabajando de acuerdo a la licencia que se solicitó estamos especificando sin licencia los que no están a su nombre porque si tú lo estás trabajando y no está tu nombre, están identificados sin licencia que podemos encontrar en la segunda página ¿en cuál documento? en el que yo le pedí a otro el número 075 Alfredo de Moda Cruz les estoy marcando con marcatexto, pero no alcancé a marcar el periodo que tienes que instalar ok, que nomás es el número 075 este es vento de cerveza, calenté comida y no tiene licencia para cerveza tal como usted lo comentó que podemos encontrar en los puntos de regularidad por lo que después de este su licencia dice jugos naturales así es así es su licencia y al final y está vendiendo comida o sea, es un volumen 075 sí, pero es donde es nomás el ajuste de arriba del lado derecho este es en la parte de la área de comida en el área de comida, definitivamente en el área de comida en la parte de atrás que parecen los calentos así, medio sin sillones que es pura comidita casera como la de las fondas de las fondas de decirlo así este es uno otro es el 088 el nombre de Teresa de Jesús de las que carcían ahí sí es fonda y también tiene el vento de cerveza se supone que deben ser alimentos ¿sí? entonces ese es un punto ahí están tipificadas las que están sin licencia aquí traigo otra relación en las que están solicitando cambio de propietario esta la trabaja en el área posterior todas estas que dices sin licencia son las que están solicitando tengo 10 solicitantes ¿hay personas que ya están trabajando? todos los que están solicitando licencia ya no están trabajando precisamente al mismo nombre de años pero lo están trabajando el nombre que están pagando los derechos los que ahorita tenemos detenida nuestra economía en Maris puntos al momento de que simple y sencillamente 10 permisos están pendientes de hacer el cambio de titular estamos hablando de alrededor de 500 mil pesos que nos están moviendo a ver Maris en el término de los cargos en 073 ¿lo ubicas? aquí sí dice Verónica Ramírez Martín ¿a ese nombre está la licencia? ¿o es la persona que lo está trabajando? ella lo está trabajando pero no está su nombre la licencia no está su nombre la licencia por eso aparece sin licencia municipal y es de los que te pide el cambio a nombre de Verónica así es para nosotros es que es importante que realmente si quien esté trabajando sea quien tenga la licencia mientras que esté trabajando no son cuerdas y ella no está pagando los derechos de los cargos que está detenida ese proceso es a lo que digo primero tenemos pendiente hacer los cambios de titular y segundo al no hacerse no se le están recibiendo los pagos y hay otra situación que en muchos de estos casos al estarlo trabajando no digo que todos pero en algunos casos cambiaron de giro sin autorización aquí está el que era para estaba a nombre de Alejandro lo trabaja Mari y estaba a nombre de Alejandro en carnes asadas y lo trabaja Mari en ciratería en bisutería yo considero que una vez una vez que arreglen esto en mercados con el mejor afán de servicio no se crea esta vez que ustedes empezaron a trabajar ya el nuevo reglamento en mercados para hacer un poquito porque todos sabemos desde que estamos chiquitos sabemos que es un mercado negro así es entonces hay el proceso pero es que basado en los usos y costumbres hay una situación que hay que ser muy clara la ley no de mercados la ley te prohíbe su concesionar o su arrendar bienes públicos una gaveta del patrón municipal un puesto del mercado un puesto del tianguis son bienes públicos no son sus servicios de propiedad privada son concesiones o sesiones vamos a hablar de concesiones yo creo que es un término genérico que pudiera ayudarnos si yo te otorgue a ti una concesión de un bien público tú no puedes consacionar su arrendarlo a otra persona o venderlo a otra persona el asunto de estas solicitudes que tiene Mari que no es un problema de esta organización que es un problema bastante viejo es que son instituciones de hecho el concesionario del bien público vende arrenda permuta y luego ya que lo hace viene por el municipio y dice oye es que ya no lo estoy trabajando lo va a trabajar fulano oye pero por qué lo va a trabajar fulano si mis inspectores de padrón licencias van y tú no lo estás trabajando en ese estricto sentido el gobierno municipal debería de recoger el bien y en convocatoria pública rehacendar una persona el espíritu de los mercados públicos desde su construcción no aquí y no ahora históricamente en todos los países del mundo son mercados que los mercados intentan impulsar la economía de familias de bajos recursos que por medio al comercio intentan salir adelante y es un impulso económico que debe dar un sitio ese es el espíritu de los mercados públicos digo porque si no es ese pues entonces vamos cerrando el mercado vamos vendiendo el terreno para que sea una plaza comercial y que un particular venda local ese es el espíritu no son más 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 sí digo o sea los mercados son esos yo te lo rento te lo concesiono en bajo costo para que tu economía mejore des un servicio a la ciudadanía y te integres a la economía municipal y tal lo que yo estoy diciendo no quiere decir que lo que vamos a hacer yo estoy planteando la situación jurídica y real como está o no debería como debería ahora sigue como el que vea Maquiavelo y piensa que Maquiavelo dice las cosas que deben de ser cuando Maquiavelo no dice los ideales no dice las cosas como son entonces yo estoy ahora sí estoy hablando no como Maquiavelo estoy hablando como Tomás Moro esa sería la idea esa sería la visión ideal habría que tomar criterios con esta comisión ¿qué se va a hacer? porque el reglamento municipal y la estructura jurídica que tenemos es esa que yo estoy planteando eso es como está de hecho el vigente antes de la estructura el vigente de todos modos lo justifica y lo para ahí te dice claramente que no puedes cambiar de giro que no puedes vender que no puedes hacer nada pero esto es pues en apoyo en apoyo a la comisión de mercados para llevar a buen fin lo que la regidora Mare tuviera pendiente sin embargo el asunto el asunto aquí de hecho es este el hecho es de que hay comercialización de bienes públicos por afuera del reglamento municipal hay monopolios porque hay familias que no puedes tener los locales el mismo nombre pero pues hay dentro de una familia gente que tiene tres o cuatro locales hay gente que está operando una misma licencia municipal en siete u ocho locales si es la misma persona y se llama igual y fíjate el reglamento te dice que tienes que tener tantos ciudadanos cuadrados a quien ya no van a dejar desenternos eso yo te puedo decir un nombre pescadería don Roseno se supone que don Roseno es el que atiende esa pescadería y don Roseno únicamente debe tener un local y una licencia municipal para venta de pescado y un local así es si tú vas al mercado te vas a dar cuenta que hay cinco locales que dicen pescadería donde Roseno los cinco locales son atendidos por Roseno los cinco locales son del mismo dueño que ya no es Roseno que es Juan y explotan cinco licencias municipales en cinco locales diferentes con el mismo y con el mismo propietario eso es monoporte eso es monoporte es monoporte pero luego pasa lo más grave nuestro mercado que tiene que ser un atractivo turístico donde la gente vaya a comer a gastronomía a ver los productos que vendemos a ver nuestra identidad los mercados son identificatorios de las comunidades pues vemos partes del mercado donde ya se vende pura piratería que no identifica a nuestra región o la otra locales comerciales que al momento son usados de bodega o para la preparación interna de alimentos y que están dejando de aprovecharse y que al atento sabe que vamos a tener cuatro abiertos y cinco bodegas cerradas y la gente prepara los alimentos entonces ¿qué tenemos que fijar nosotros como criterio? lo que tenemos que hacer es cómo nosotros salvaguardamos el patrimonio cultural comercial y económico de nuestro mercado sector fíjate que la intención es buena la intención es buena de reglamentarlo y como dice cada administración que entra de aquí para adelante de aquí para adelante de aquí para adelante sin embargo salas a la calle la situación es diferente cada caso es diferente cada situación es diferente te encuentras con datos y detalles a veces lo legal no es lo justo y a veces lo justo no es lo legal a eso me refiero con fijar criterios exacto entonces aquí bueno yo sugeriría si con el mejor afán de apoyar a la condición de reglamento de mercados pues que analicen lo que ustedes pidieron en esta condición de reglamentos y bueno fijar los criterios en la condición de mercados y si no lo podamos apoyar la red que decide la de mercados pues igual estamos con toda la disposición de apoyar en todo lo que usted requiera por parte de su servidor y yo pienso que también por los compañeros muy presentes con el mejor afán de salir adelante me gustaría comentar de todos los aspectos que son que llaman la oposición está el número 517 a nombre de María Enríquez Enríquez 517 de los últimos ay no ¿cuánta? en la en la antepelístima ya ya lo tengo María ella su esposo muere un accidente entonces cuando trabajaba su piñado está en distrito legal me dio la tarea de investigar cuál es el momento en que se encuentra me comentaba en el área de jurídico licenciado Nacho que es un es un juicio que ya lo perdió la parte tiene en posesión el señor el un hermano del difunto y el nombre es el nombre de las cosas ¿sí? la posesión desde el 2001 ¿y si vende la licencia? vende elote ¿cuál es la licencia? la licencia ahí es el que apoya al chino pero al que está fuera de la ley al que lo convirtió antes no tiene problema o sea en este caso digo yo legalmente legalmente no procede si la señora es una legítima heredera pero el otro es el que tiene la posesión y jamás se lo ha devuelto como murió el esposo a ver pero la señora la señora es heredera no de un bien es heredera de un uso ¿sí? de un uso si el marido se lo prestó al otro sin hacerle el cambio del nombre mejor así que de compas o de cuartes que no se puede desfarrondar y la persona que era titular muere la legítima su fructuaria de ese derecho es la ayuda y si la ayuda quiere sacarlo ¿me puede sacarlo? se ampararon presentaron como juzgado en Guadalajara presentaron una apelación de cuñado presentaron al uso del espacio la señora no puede hacer uso ya se mandó es intervinida para invitarlo a la doctora en el espacio y luego de eso por perro porque está en un procedimiento ¿está en un procedimiento? ¿cuál? ¿está en un procedimiento? no es facultad es competente aquí la facultad es de municipio ¿un municipio? a ver señor enséñame su licencia municipal no es que me lo digo cuñado es que yo no trabajé durante unos años a ver aquí la licencia municipal que es lo que me atañe está en nombre de la señora ¿y la señora? le damos un tiempo te vamos a dar tu tiempo diez días para que se ocupe el local oye aquí te voy a apagar nos apara y se apara bueno por lo que yo no hago lo que se apara se apara y están con la cuestión de suerte no madre pero es que estás confundiendo eso es un conflicto entre ellos si la señora nosotros nos pide tomar posesión de su local nosotros tendríamos que garantizarle la posesión de su local y hacer porque se ha posesionado ahí y hacer todo y hacer todo y hacer todo aquí lo que ha pasado con él y con muchos otros cajas que no se apuestó que se ha ido dejando hacer algo y tienen la posesión lo que ellos quieran vencer enfrentarlos prestarlos y la parte de la autoridad nunca ha puesto no ha sido un problema y mientras no ha sido un problema que son programas que son programas desde el 2001 son desde siempre de siempre bueno hay que poner orden el problema es que las áreas correspondientes no se han atrevido a comer orden yo veo las otras cosas bajan los adeudos que hay y dicen ¿por qué siguen usando su local? ya se bajó muchísimo o veo o veo esto que está vendiendo cerveza y se están haciendo los inspectores o veo a alguien que está haciendo uso de él y es de porque se lo prestó el hermano y el hermano se movió y no se han puesto orden y se pide que son muy pocos que están regulados y si nosotros seguimos haciendo un grande el problema pues lo que vamos a hacer es patear el bote a la siguiente administración que se eche la bronca ya más grandecita porque yo ya se lo complique más porque yo autoricé cambios porque yo autoricé o ratifique ventas son caros ¿no? porque los venden los acuerdos dentro de las observaciones que recibieron así sin irme más lejos hay un contrato entre particulares donde le vendió y no se ha puesto orden yo agarraría ahorita a ver este tu local ¿de quién es? no, pues ¿qué es mío? ok ¿cuánto debes? no, pues tanto pagas o te vas oye aquí dice que debes de vender chocomiles y estás vendiendo cerveza te vas si necesitas para cambiar tus instalaciones porque no te voy a hacer el cambio de tiempo y agarrar ahorita si no no vamos a poder avanzar parte parte de estas acciones fue precisamente el detectar los que estaban querían venir a pagar sin que tuvieran la licencia de su nombre se les empezó a invitar se les empezó a invitar a hacer unos cambios si ustedes recuerdan al principio de la administración casi en cada pleno presentaban uno, dos o tres precisamente con esa intención que se hicieran al nombre el último que presenté era un traspaso traspaso que no es correcto la palabra pero alguien que ya no lo podía trabajar no dejen al ayuntamiento porque ya ya cubrieron ningún de ellos que al entregarlo no no recibe nada entonces lo hacen entre particulares de una forma en que ellos lo comentan como sano sabiendo que no debe ser está más que aclarado más que comentado y vienen y solicitan el traspaso pero no dicen yo lo entrego al ayuntamiento y a esta persona le interesa o sea dicen yo quiero entregarlo pero a tu lado no le interesa imagínate si Roberto viniera a venderme el coche de Cristóbal te vende el coche de Cristóbal claro Cristóbal ya está de acuerdo o suplente oye pero de veras si, si, si yo lo arreglo pero vamos allá vamos allá a Hacienda y hacemos el cambio de propietario de Cristóbal a tu nombre y yo jamás veo a Cristóbal porque si empezaron a venir si hay muchas solicitudes y muchas que al saber que no se están atendiendo ellos en un grupo le dicen ya lo estoy usando ya pongo lo que no el asunto no es que no se esté atendiendo es que no queremos hacer más de un problema se está atendiendo se está atendiendo que ya hay después adelante el siguiente espacio es poner otro muy bien compañeros si ustedes están de acuerdo ya los puntos ya más entre unos los deberían en la Comisión de Mercados yo nada más quedo una cosa el verlo en esta Comisión de Reglamentos es importante porque íbamos a analizar si nosotros adecuamos el Reglamento de Mercados para poder dentro del marco jurídico hacer estos cambios yo voy a fijar en postura modificar el Reglamento de Mercados para poder revisar estos cambios es tanto como regularizar lo ilegal es tanto como autoridad cero sé que está mal pero sé que se está haciendo deja cambiarlo yo no confundiría nada yo creo que tú no tienes que ver en la Comisión de Mercados o tal vez en Mercados colegiada con Hacienda y yo creo que como presenta la Comisión de Mercados tienes la facultad para ir platicando con los regidores y platicando con el presidente municipal analizar pros y contras estrategias resistencias tiempos incluso porque de hacerse algo como dice Norberto yo estoy de acuerdo con Norberto en ese aspecto tendría que involucrarse a varias dependencias como licencias a inspección a patrimonio con el mejor afán con el mejor afán pues de arreglar esto que ya tenemos que ya tenemos encima y para ayudar a la ciudad normal las solicitudes que ya están ahorita podríamos sacarlas entonces empezar ya convenciendo ok con Norberto vamos a ayudar a estas de acuerdo al criterio yo creo que tendría que trabajar en la Comisión de Mercados que no se hagan en la Comisión de Mercados o sea que ya se trabaja por el presidente por los ministros de la Comisión yo hoy no puedo fijarme más apoyarla en cuanto a reglamentos ya que no es que el reglamento está como está lo que se ha hecho desde administraciones anteriores se ha hecho flexionando el reglamento hasta su punto de ruptura claro o sea si modificamos el reglamento yo creo que no sería la mejor medida no lo que estamos siguen los mismos problemas esa no es la solución yo creo que aunque si aunque si va a ser la fruta de lanza para para empezar ya a gestionar se puede decir ya con el nuevo reglamento pero si ya una vez una vez que no es que el reglamento no está mal el reglamento está bien el reglamento es correcto lo que se ha hecho se ha hecho fuera del reglamento si tú en casos particulares o generales como son estas solicitudes aceptas el cambio del propietario hay un acuerdo de ayuntamiento que sustituye ay tu palabra te apuesto aquí o que asume la responsabilidad de hacerlo aunque el reglamento no te lo marque en ese procedimiento pero se vienen sus casos particulares yo creo que el reglamento está bien está igual que depende del trabajo que va a dar con el presidente municipal con los niños de la comisión de hacienda y de mercados quieren revisar esta situación ya y ahí en adelante partir no con un nuevo reglamento sino aplicar un reglamento a la cama como dicen totalmente de acuerdo si es nada más identificar con esos todos ahí tiene su trabajo político yo no quiero ni la postura como es para que esté en esa posición de esa comisión así es una palabra no está bien todo esto ya se ha comentado ya se ha visualizado y se conoce lo dedicado a la situación muy a fondo ya están enterados varias dependencias ya está comentado y pues en sus comentarios se reforce gracias pues con la mejor afronte ayudando a recibir a la mano para que no los problemas de mercados quedamos en esa postura pasamos al siguiente punto el siguiente punto es informe sobre el exhorto del Congreso del Estado de México para efecto de considerar una propuesta para implementar la protección de los ciclistas así como la concientización de ellos a transitar en las realidades del municipio bien gracias este es un exhorto del Congreso donde nos hacen una petición a 225 municipios del Estado y nos hace la tanta invitación para normar nuevamente esa lista enviada por los diputados diputados de López de López de López entonces lo firma la diputada Érica López Ramírez Pérez Omar Hernández Hernández Sergio Martín Alcío García del Congreso del Estado de Jalisco bien esto es en yo creo yo quiero agregar algo aquí para no pasar de puntos varios bajo sus mejores ideas comentarios aprovechar está trabajando sobre reglamento de ciclistas pero si ustedes tienen alguien considerado bajo su mejor opción modificar el reglamento de realidad municipal ingresamos este de ciclistas y modificamos el de motociclistas ¿por qué? ¿en qué vaso justifico mi opinión? en que por lo menos el TEPA un 99% de los ciclistas que anteriormente transitaban en ese medio ya se migraron a motociclistas entonces viendo la necesidad de vamos visto de la mejor manera posible de ordenar esa situación de los ciclistas que tantos problemas se ha quejado la ciudadanía aquí cabe mencionar que hay diferentes aspectos cabe mencionar el ciclista que este que se norma bajo reglamento de realidad tránsito por ser un proyecto motorizado pero que nos sigan las normas por otro lado vemos choques en cada esquina en cada poseo en cada lado aquí reglamentos de ciclistas en algunas de sus recomendaciones nos dicen utilizar por ejemplo el 75% de un chaleco antireflexante usar casco transitar con la línea correcta hacer hacer entre otros hacer este dimulgar ¿no? el sistema bueno aprovechando pues la petición del Congreso del Estado para modificar precisamente en vez de hacer uno nuevo para no llenarnos de tantos reglamentos ya les lo piden a bien modificamos el reglamento de realidad de tránsito municipal le agregamos algún capítulo referente a ciclismo arreglamos y modificamos el de motocicletas no sé algún detalle de manera verbal de manera verbal pues estoy pensando si es esto un de acuerdo mentalmente y pues y espérame ya no va a ser el último ya para que empiece la carrera ahí te va este el regidor de salud Francisco también viene en camino una petición lo digo pues lo que se ofrece para hacer un reglamento de la polimetría para usar la polimetría entonces tenemos esos tres para no hacer tres por separado ¿hace esto de la mente de realidad? si por ahí hay algún veterano el de la polimetría está basado en la ley de su estatal ¿no? no no hay una ley de la famosa ley de salud la de esta de chicas y ya está contemplado y no podemos moverle mucho aunque ahí hay que ver si los reglamentos municipales están alineados de ser y eso es un llamo de su momento se veía si uno tiene su reglamento municipal usa la ley estatal no vamos a poder modificar los grados de acorde de la polimetría porque no un reglamento no puede ir no lo puedo como ejemplo no puede ir en contra de la ley entonces si la ley está contemplada no le veo yo ocioso haciendo un reglamento municipal sobre como un capítulo de la ley así es para que restifique el hecho de implementar esos sistemas entonces serían esos tres conceptos que agregaríamos para no hacer tres lo agregaríamos y modificaríamos incluso puedes contestar lo que le conteste la Secretaría General del Congreso del Estado que fue turnado comisión de reglamento y comisión de reglamento en acuerdo tal o tal día de comisión se quiere modificar y con eso les das cumplimiento perfecto perfecto que te estoy sincero es lo que está pensando muchos de estos exortos son lo que se les llama ya cuartos estadísticos generalo para que te cuente en tu en tu récord mientras no tengan capacidad para controlar las motos y los vehículos yo no sé para qué oye pero sería un buen motivo para agarrarlo agarrarlo es que ya está lo decíamos el otro día el área del tránsito municipal o está muy relajada o está muy rebasada o les va a levor porque es un desmane la cuestión de realidad particularmente con los cicletos particularmente en la zona 7 vayan a una patrulla de tránsito municipal y no traen ni siquiera el caso o van hablando por teléfono y uno traen el cinturón niños en las piernas de las personas o asomándose por la universidad mientras no tengamos la casa mientras no tengamos la capacidad para entender eso que realmente si es urgentísimo yo no me metería en este sistema porque luego vas a hacer otra vez un problema más grande contesten al comercio de Estado que se va a analizar si quieres y si no contesten me da la campaña ahorita pero aún así si sería conveniente si yo analizando yo creo aquí es hablar si ustedes están de acuerdo tener una una plática previa no oficial con el director de realidad tránsito y hacerlo de manera formal para empezar a ver esto ¿no? o no cuando antes se miraba era la conducción pero cuando no estaba las propias ¿no? bueno o sea ese es el con el script igual inclusive inclusive sabes que estuvimos en el consejo también el consejo de los cálidos y con el consejo muchos de los asistentes se quejaban porque hay personas que traen cinco o seis de las comunidades pegadas cuando hay un solo o una sola persona manejada que hay 5 o 6 comunidades de carros que vienen, otros pilotos familiares y no transita la persona, la persona militar de la río. ¿Es tan fácil porque quería hacer para un gobierno que el gobierno de usted solicitar una? ¿En los Estados Unidos es el problema, Mari? No, sí, sí. En cualquier papel, ella también tiene una parecida o similar. Aquí el problema es que a lo mejor los compañeros de tránsito no tienen una supervisión más estricta de todos los vehículos que se estacionan en los cajones de esas personas y que entran la carcomanía no oficial, u otros que lo maneja un tercero y no viene arriba. Hay abuso. Exactamente. Bien, sobre el paso del informe del hecho de que el Congreso del Estado le vamos a dar la contestación y vamos a agregar un capítulo al reglamento, los que están a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Bueno, pues para hacer un informe de la estación. Bien. Aquí va. Y el punto número 5, ¿verdad? No está ocupada. ¿Ya está? No, no, no lo tenemos. Bien. Como ya manejamos el punto va anteriormente de manera que se agregó lo del alcoholímetro que no venía aquí. Se ligaba con nosotros juntos, pero por mi parte no hay ningún punto vario. ¿Tampoco? No, no. Bien. Siendo las 14 con 12 minutos, damos por casualidad a la señora. La comisión 23, edificio de los documentos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.